El hombre más rico del mundo, gasta casi un millón de dólares al día. El sultán de Brunei es considerado el hombre más rico del mundo, su fortuna no puede ser calculada, ya que él es dictador de un pequeño país llamado Brunei, que está al norte de Malasia. A pesar de ser un país, con sólo medio millón de habitantes, está considerado el quinto país más rico del mundo, gracias a sus yacimientos de petróleo y gas natural. Brunei es el país del mundo con menor deuda pública, el sultán de Brunei es un hombre muy generoso. En Brunei el gobierno ofrece salud y educación gratuita, préstamos a bajo interés para compra de casas y autos, además de un excelente servicio para los pensionistas. Se sabe que el sultán paga a sus empleados cantidades desorbitadas, pagó a su entrenador de badminton dos millones de dólares al año, a dos de sus amas de casa les pagó diez millones al año, a sus relaciones públicas cincuenta millones. Es dueño de una flota de cinco mil autos de lujo, que sería la colección de coches más grande del planeta, además de un avión privado, valorado en ciento sesenta y siete coma ocho millones de dólares. El sultán vive en un palacio con bóvedas de oro, el palacio más grande del mundo, es más grande que el Vaticano, cuenta con mil setecientos ochenta y ocho habitaciones y una sala de banquetes con capacidad para cinco mil comensales. De acuerdo al expediente judicial, el sultán llegó a tener un ritmo de gastos de setecientos veintinueve mil setecientos cincuenta dólares al día. Casi un millón de dólares al día. Es increíble que hayan personas en el mundo, que puedan gastar casi un millón al día, cuando la gran mayoría se conformaría, con tener un millón en toda su vida. Lo que quiero demostrar con este vídeo, es que el dinero en el mundo es infinito. Que hay dinero de sobra para todos, si no tienes dinero de sobra. No te pongas más excusas a ti mismo. Empieza a reprogramar tu mente desde hoy mismo. Recuerda que la falta de recursos económicos, puede ser transitoria, pero la pobreza mental es eterna. La vida es un reflejo de tus pensamientos, si cambias tu mentalidad, tu vida se transformará. Yo recuerdo que cuando era joven, pensaba que vivir era sufrir, y que yo había venido al mundo a luchar. Y el universo me mandaba más cosas por las que sufrir y luchar. Ahora me siento afortunado, me veo a mí mismo como una persona con suerte, y el universo me manda oportunidades, equivalentes a la calidad de mis pensamientos. La calidad de tu vida, nunca va a ser superior a la calidad de tus pensamientos. Si quieres cambiar tu vida, solo tienes que cambiar tus pensamientos, es así de fácil. Ten fe y confianza en tu poder mental, y podrás lograr cualquier cosa en la vida. Espero que te haya gustado, si es así, no dudes en compartir el vídeo con tus amigos. Gracias.